Así que volviste y no me avisaste nada. Ándate, Gabriel. Déjame. No levanté nada. ¡Ay, ya! ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? ¡Suéltame! ¡Ni, me estás enfermo! ¡Te tenés que tratar! No te vas a tener que tratar si te seguís metiendo conmigo. ¿Qué te pasa, Gabriel? Nada, nada. Pará. Pará de hacerle daño a todo el mundo. No te alcanzó con lo de nadie. ¿Qué le hago daño? Yo no le hice daño a nadie nunca, jamás. ¿Qué está diciendo? Al contrario. Yo ayudo a la gente. Le doy el apoyo necesario para que salgan adelante en su vida. Tu amiga Lali estaba mal desde mucho antes. Yo la ayudé a estar bien. La interné. La medicaron para que se quedara tranquila, para que esté estable. ¡Ay, no, también! Al final ves que no soy tan malo. Soy casi un anillo. No puedo respirar, nene. Vos me estás obligando a esto, Sol. Vos me estás obligando a esto. Te dije que te vayas y no me hiciste caso. No te quiero lastimar. Pero estás haciendo todo lo posible para que lo hagas. Estoy muy enfermo, nene. No te voy a lastimar. No llores. Soy mi armada. Eso sí. La próxima vez que te vuelvas a meter conmigo, yo te juro que mando a desconectar el respirador de papá. Estás completamente loco. Vas a terminar preso, Gabriel. ¿Preso? Sí, vas a terminar preso. No, 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 no. Preso van los delincuentes. Yo no soy un delincuente, Sol, no. Soy un profesional de la medicina. Pará. ¿Qué quieres? Pará, por favor. Pará de lastimar a todo el mundo que te rodea. Alejate de Ana. No la lastimes más. ¿Pero qué? ¿Me vas a denunciar? ¿Vos te olvidás que yo soy un psiquiatra prestigioso? Que tengo muchos contactos. Denunciame, Sol. Pero bancate las consecuencias después. Gracias por tu visita. Ahora andate y no vuelvas nunca más. Andate. Andate. Andate.